Buenos días, jóvenes. En esta ocasión, la clase es de biotecnología. Bio, vida, tecnología. La tecnología hace que nosotros, en este caso los seres humanos, la vida sea mucho más sencilla, ¿verdad? La tecnología hace que la vida sea más sencilla. Y ahora, unido biotecnología, es utilizar, obviamente, organismos vivos, la redundancia, para hacer que la vida de los seres humanos sea mejor. ¿Ok? Entonces, la vida de tecnología es un conjunto de conocimientos que nos va a dar la ciencia y la tecnología, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué vamos a utilizar? Organismos, células, moléculas, agentes biológicos. ¿Para qué? Para poder resolver un problema. Por ejemplo, ahora que estamos con la pandemia del coronavirus, la biotecnología ha ayudado, está ayudando a producir la vacuna, ¿cierto? ¿Ok? Y también nos sirve para hacer productos, hacer productos útiles para, para que nos haga mucho más sencilla la vida. ¿Ok? Entonces, la biología es el estudio de los seres vivos, ya sabemos, ¿cierto? La tecnología trata de resolver problemas y proporcionarnos algunas cosas que necesitamos. Por ende, la biotecnología utiliza los seres vivos, ¿ok? Utiliza los seres vivos para producir los productos que necesitamos. ¿Ok? Ahora, la biotecnología se ha ido utilizando desde que el hombre tiene un suelo de razón, básicamente. ¿Sí? ¿Sí? Hombre, en la antigüedad, ¿verdad? Hacían preparación de los alimentos a través de la fermentación o el tratamiento de infecciones con derivados vegetales. También podían, en el caso de los egipcios, embalsamar a sus muertos. ¿Sí? En la Edad Media, se hace lo que es la destilación del alcohol. ¿Sí? Algunos ejemplos, ¿ok? En el siglo XVI, comienza lo que es la producción comercial de la cerveza, extracción de metales de acción microbiana, cultivo de hongos. Huck descubre en 1965 la existencia de la célula. ¿Ok? En el siglo XVII, aztecas recolectaban algas para la alimentación. Muy bien, mira. En el siglo XVII, siglo XVII, ya comenzó a ser la máquina vapor, práctica de rotación de los cultivos. ¿Ok? Ya comenzaba a utilizarse la biotecnología en estos tiempos. ¿Cuáles son los tipos de biotecnología? La tradicional y la moderna, ¿cierto? La tradicional tiene que ver con técnicas tradicionales, valga la redundancia otra vez, para elaborar productos alimenticios, como el pan. ¿Sí? El pan utiliza, este, algunos, unas bacterias, cómicos me parece, el yogur también. Algunas bacterias, los quesos, el sillao, el alcohol, la fermentación del alcohol. ¿Sí? En cambio, la moderna ya utiliza lo que es la ingeniería genética. ¿Sí? Los transgénicos, la clonación, la terapia génica. ¿Sí? A ver, la ingeniería genética puede definirse como un conjunto de la biología molecular que permite, ¿qué? Manipular el genoma humano. Perdón, el genoma de un ser vivo. ¿Ok? ¿Cómo hace esto? A través de unas enzimas de restricción. ¿Qué van a hacer? Van a cortar partes del genoma, partes de ADN, para reemplazarlas o simplemente quitarlas, que tengan alguna, un problema. Así, a través de estos procesos, se está queriendo saber dónde exactamente, por ejemplo, las células del cáncer. ¿Dónde exactamente en tu ADN está esta información? ¿Para qué? Para poder sacarla. Cosa que cuando vaya a nacer el nuevo bebé, el producto, sea, no tenga, no tenga este problema después. El cáncer, el gen del cáncer, obviamente los genes del cáncer se encuentran en el ADN. ¿Sí? Esto se llama, se denomina ADN recombinante. ¿Ok? A ese nivel trabaja lo que es la ingeniería, la ingeniería genética. Acá tenemos la clonación, mira. Una oveja adulta, de esta oveja, ¿qué hacemos? Le van a sacar de la ubre unas células. ¿Ok? La otra oveja va a donar su óvulo. Dona el óvulo, pero a este óvulo le sacan la, le sacan el núcleo. Y de la célula de la ubre que le sacaron a la oveja adulta A, lo van a, hacen una fusión. Solamente del óvulo sin núcleo, o el núcleo de la célula donante. Y hacen este, hacen como si el núcleo de acá, con el óvulo de la otra, de la otra oveja, a través de un pequeño descarga eléctrica, hace que esta célula comience a vivir solida. ¿Ok? Y la llevan a una placa y desarrolla el embrión. Una vez que se comienza a desarrollar el embrión, es inoculada, ¿sí? Implantada en la, en la oveja receptora, así como un vientre del killer, y van a nacer la oveja dole. Bueno, la primera oveja clonada, ahora se clonan. Incluso en Perú clonamos, bueno, clonan los científicos en, en varios lugares de la Amazonía, me parece, en San Martín, están clonando, y se logra obtener ovejas, o perdón, este, ganado vacuno, mucho más fuerte. ¿Ok? Que pueda producir más leche, que pueda producir más carne. Esa es la idea de la, de la clonación. ¿Ok? La mutación, un cariotipo, a ver, ¿qué es la mutación? Es cuando sufre un pequeño, un pequeño, por así decirlo, un problema, a través del número total de cromosomas. Nosotros, nuestro cariotipo es el, es el mapa genético de nosotros. Nosotros, ¿cuántos cromosomas tenemos? 23 pares, ¿cierto? 22 son, somáticos, o autosomas, y el último, el par, hay un par, o dos cromosomas, son sexuales, llamados heterocromosomas. ¿Verdad? Mira, 44 somáticos, y dos pares, perdón, un par, sexual. Otros sabemos, ¿no? 44 más X es 10, 46 cromosomas, es el cariotipo del varón, y el 44 más 2X es el cariotipo del varón. ¿Ok? Ahora, hay problemas a este nivel. Básicamente, las aneuploidías, ¿sí? Es cuando hay una ausencia, o un cromosoma de más. Mono 1, ausencia de un cromosoma. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. ¿Y qué pasa? En algunos cromosomas, falta uno de, se llama el síndrome de, en algunos casos, si tenemos esto, el que cero solamente, 44 más X, se llama el síndrome de Turner, o el síndrome del Trudy-Chatt también. ¿Sí? En la trisomía, que hay más, se ve más la trisomía que la monosomía. En la trisomía, en vez de tener dos cromosomas, un par de cromosomas, tenemos tres. ¿Sí? Por eso le llaman la trisomía. Síndrome de Patau, síndrome del par 13, síndrome de Edward, síndrome del par 18, síndrome de Down, trisomía del par 21, ¿ok? Síndrome de Klinefelter, ¿sí? X, X, Y, ¿sí? ¿O el cariotipo X, Y, el cariotipo X. Esto de acá, no sé si se acuerdan, usted con lo que decía, la supermujer y el superhombre, ¿cierto? Entonces, eso habla de la trisomía y la monosomía, las aneuploidías. Y las euploidías es un estado de la cual la célula tiene uno o más juegos completos de cromosomas. En vez de tener, no sé, tres, en el par 13 cromosomas, tengo cuatro, o tres. ¿Ok? Aplicaciones de la biotecnología. Cuando es aplicación roja, hablamos de aplicaciones médicas, lo que está pasando ahora, ¿no? Lo que estamos tratando de, bueno, están tratando los científicos de parar lo que es esta pandemia, ¿cierto? Utensando nuevos productos, fármacos, producción de anticuerpos monoclonales, desarrollo de terapias génicas, celulares. Cuando es verde, hablan de lo que es la parte agrícola y ganadera. ¿Sí? Acá me faltó hablar, en clase lo voy a hacer a través de lo que es el transgénero, ¿no? La transgénesis de los alimentos. ¿Qué pasa ahí? Es cuando, un, a ver, ¿cómo te explico? En la sierra se está produciendo ya transgénicos de la papa. ¿Qué pasa? La papa, el principal problema para la papa es la helada. Es el clima frío en la sierra, ¿cierto? ¿Por qué en la sierra? Porque en la sierra es donde se puso más cantidad de papa, ¿no? Entonces, el clima frío, ¿qué se está haciendo? Se está trabajando a este nivel el ADN de la papa y están creándose productos transgénicos. Han cogido el producto de otro organismo que es resistente, que es resistente a a la helada. Siembra la papa, no hay ningún problema, esta crece y la helada no le hace nada. ¿Ok? Básicamente es coger un gen, ¿sí? Un gen de un producto y llevarlo a otro producto para hacerlo mejor. Esa es la idea de los alimentos transgénicos. ¿Sí? Desarrollo de cereales resistentes a plagas, mira. Desarrollo de animales resistentes. Se está trabajando también a este nivel de animales resistentes a algunas enfermedades. Se trabajan los productos agrícolas con pesticidas, ¿cierto? para que algunos insectos no dañen lo que es el sembrío. Pero sí, se está trabajando a este nivel de hacer los alimentos transgénicos y que no necesitan pesticidas porque estos insectos ya no le van a causar ningún daño. ¿Ok? Cuando es una aplicación azul hablamos de aplicaciones acuáticas marinas. Tienen que ver con el mar, ¿no? Básicamente. Productos marinos, preservación, restauración de algunas especies acuáticas que algunos organismos tengan mayor resistencia en 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 su hábitat normal, ¿no? Porque nosotros con el calentamiento global estamos destruyendo el hábitat de muchas de muchos organismos. Y se está trabajando a ese nivel en que haciéndole una un animal transgénico ¿para qué? Para que sea más resistente al calentamiento global, tal vez. ¿Ok? Lo que es la aplicación blanca básicamente con los procesos industriales. Producción de combustibles nuevos, uso de bacterias para eliminar este eliminar vertido de petróleo. ¿Ok? Mira, las bacterias son ahorita se está trabajando mucho con esto. ¿Sí? A veces se cae no sé es un derrame de petróleo. Ahora se está trabajando pero se está utilizando las bacterias ¿para qué? Para que el mar pueda eliminar más más rápido el desastre que ocasiona que un haya un derrame de petróleo. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Por favor, leamos el libro, ¿ya? ¡Gracias! ¡Gracias!